Alex, cuéntanos qué estás dispuesto a hacer para reconquistar el amor de Jess. Por ahora me voy a dedicar a la competencia, me voy a dedicar a la competencia, a tratar de que mi equipo llegue a una final y que sea campeón. No vas a ir a buscarla, no vas a mover ni un solo dedo, para nada, o sea, ya tu corazón se cerró con Jess. No pasó nada, seguimos siendo amigos y creo que nos va a ir mucho mejor, creo que nos va a ir mucho mejor. No sé, no sé qué vaya a pasar, no puedo adelantarme. Tus sentimientos están ahorita confusos, todo por el video. Sí, te lo juro que sí, desde ese video estoy totalmente confundido, no sé en sí qué pasó, por qué hizo ese video, con el fin de qué, con el fin de qué. ¿Qué sientes por Jess? Yo creo que para que no sufra ella, ni sufra yo, o sea, para que no sufra nadie es mejor que nos mantengamos alejados en la relación. Nos mantengamos alejados en la relación. Creo que debemos alejarnos un poco y pensar bien las cosas. Ok, fuertes declaraciones John Alex y un John Alex dubitativo a la hora de saber si continúa o no con la relación con Jelly Bustamante. ¿Qué pasó realmente? Y bueno, al parecer es como que te hayas cansado. O sea, según veo en el video, es como que si te hayas cansado. También veo que dudas mucho de que esta relación pueda continuar. Yo creo que la que se cansó fue ella. Ella me dijo que estaba cansada de todos los comentarios que había en Camerino, que los chicos andaban diciendo. Entonces, la que se cansó en sí fue ella. Y o sea, tiene como que razón. Porque ya hace noches pasadas yo fui el que pedí disculpas por todo lo que pasó. Pero igual ella está ahí en el mismo, como que me da en la llaga, atrás me da en la llaga y ahí. Ok, me dice que has hablado con ella, pero si se cansó, ¿cómo puede decirte que te quiere y que te extraña? Es lo que no entiendo. Tampoco entiendo yo, Carlos José, porque eso es lo que me dice. O sea, en sí se cansó, pero igual me extraña y que me quiere. Yo también digo que sí, que la quiero y simplemente necesitaba una explicación de hacer que sobre ese video. Ok, muy bien. Y la situación con el video, bueno, al parecer te ha molestado bastante. Es normal. Creo que fue un video que fue un tanto... A mí me hubiese molestado porque la verdad es como que si diera a entender como que se cansó de la situación, ¿no? O sea, más que una burla es como... Es un video tratando de decir que se cansó de la situación. Y es comprensible que no te haya gustado a ti. Sí, o sea, tienes razón porque creo que como hombre me entiendes y un video así que te hagan a ti, te vas a sentir de la misma manera que yo me sentí. Claro, maldito. Yo pregunto a John Alex, ¿ha tratado de comunicarse o ya lo lograste? ¿Lograste hablar con Jessly? ¿Qué te dijo? ¿Qué se dio? ¿Qué conversaron? No te digo, conversamos... A ver, el fin de semana estuvimos como que chateando, pero hoy día ya no le escribí. Ella me escribió, creo que fue antes de anoche. Y simplemente hablamos eso. O sea, yo le dije en sí que necesitaba una explicación acerca del video. Y en todo lo que me decía, que me quería, que me extrañaba. Y que se cansó de tantos rumores que se corrían por el canal. Pero John Alex, vamos a sincerarnos un poco. Y dime, ¿qué dice tu corazón? ¿Tiene que esperar por ella? ¿Tiene que ser algo más para reconquistarla? ¿Para seguir saliendo adelante con ella? Mira, lo que quiero primero es conversar con ella, hablar, a ver si podemos arreglar. Porque la verdad, la verdad, sí, de todo corazón, si estás viendo, chuta, yo la quiero. La quiero, pero no sé cómo marchen las cosas. No me puedo adelantar a algún hecho ni nada por el estilo. En el reality, tú dijiste que no querías saber nada. Que solo querías dedicarte a combate a lo que estás haciendo. A lo que estás haciendo. No salió todo, o sea, yo le digo que primero quiero hablar con ella. Pero en sí, en sí, con la confusión que tengo, es dedicarme a jugar, a competir, a dar todo por el equipo. O sea, estás descartando la posibilidad de que vuelvan a tener una relación como tal. No la descarto, pero sí estoy como que un poco aguantado, como quien dice. Porque uno nunca puede decirle, esa agua no va a beber, o sea, no digo nunca, porque puede que caiga. Y de aquí a mañana estemos bien otra vez, ¿no entiendes? Ok, perfecto. Muy bien, gracias, John. Puedes volver a tu sitio. Señor La Voz, cuéntenos qué vamos a jugar en este momento. Lo que se viene a continuación es tiro al flanco. Ok, perfecto. Tiro al flanco.